Es increíble como en esta película los Velociraptors BB se ven mucho mejor que en la tercera entrega de Jurassic World donde realmente se nota un poco raro el CGI y no lucen hasta un poco extraños las crías de Velociraptors. Pero bueno muchos de los que terminaron odiando esta película fue porque no se utilizaron casi efectos prácticos y eso es casi imperdonable y la película debe verse muy bien con efectos totalmente prácticos sin tanto CGI que rompe con la tradición de esta película jurásica y cosas más por el estilo si bien esta película no es como que sea necesario utilizar animatrónicos pero bueno en fin. A los niños les va a dar pesadillas a los padres. Jurassic World El Reino Caído Si bien esta fue una película con bastante críticas un poco más que malas fueron buenas noticias para los amantes de la saga jurásica que para aquel entonces las expectativas eran muy altas después de lo mostrado en Jurassic World del 2015. Pero ¿realmente esto fue así? Videos donde cuestionen mucho la calidad de esta película abundan bastante por YouTube en donde la juzgan, hablan mal de ella y resaltan lo peor que esta segunda entrega de la franquicia de Jurassic World pudo haber decidido. Pero a pesar de todo esto no todo es malo, si bien en mi video de películas favoritas de Jurassic World la catalogué, no precisamente como en la más mala de todas pero si que tiene algunas cosas rescatables y hay cosas muy rescatables dentro de esta segunda entrega que tienen potencial de ser una de las mejores y más creativas e innovadoras ideas que pudo haber mostrado esta segunda saga jurásica. Así que en este video no daré mi opinión general sobre esta película una vez más ya que he hecho un video hablando sobre el tema específicamente en su momento. Aquí comentaré lo que pienso yo y lo que esta segunda entrega pudo haber entregado en la pantalla grande. Y yo pienso que si hay cosas realmente muy buenas a destacar sobre esta película que tal vez no le dieron el gusto suficiente para poder apreciarla y juzgarla de una mala manera. Que sinceramente yo no los culpo por ello pero sin lugar a dudar no todo está perdido. Así que a continuación te mostraré lo que fue para mi lo mejor de Jurassic World, el reino caído. Comenzando con la película con el regreso de uno de los personajes más queridos dentro de este universo jurásico nos da la introducción sobre la problemática de que si bien merecen vivir los dinosaurios o merecen morir en este mundo moderno. Que si bien a mi personalmente se me hace una muy buena propuesta. Algo que le falló terriblemente en ejecutar en la tercera parte de esta película. Aquí nos muestran el inicio del planteamiento que causa esta problemática principal. Ya que solo nos hace cuestionarnos dentro de un debate moral sobre si dejar vivir o no a estas nuevas especies que se extinguieron hace millones de años. Sino de que de este también nos hace un hincapié a la problemática que posiblemente que tiene un gran potencial para el futuro con esta franquicia. Y que mejor de ejecutar o plantearnos estos temas junto con el personaje tan querido del Dr. Ian Malcolm. Quien fue el que nos trajo la teoría del caos abriendo nuestras posibilidades a algo totalmente y naturalmente correcto. Sabiendo que si es un peligro para nuestra propia especie estar conviviendo con estos animales dominantes anteriores hace millones de años atrás. Que hoy en día esto traería un terrible desequilibrio hacia el mundo moderno al que no está acostumbrado a estos cambios que está haciendo el hombre a día de hoy. No es solo la problemática con la cual arrancamos la película. Sino de que esta se fue ejecutada de una muy excelente manera. Y traer de vuelta a este actor sin ninguna conveniencia más allá de forzada. Dándole un sentido a este su poca aparición en la película. El concepto de esta idea junto al personaje de Ian lo hace una de las mejores cosas que pudo haber empezado esta película. Realmente una introducción muy buena para el día de hoy. Con personajes totalmente justificados y pienso que el fanservice fue ejecutado mucho mejor de esta manera que en su tercera parte. Cambios cataclísmicos creados. ¿Qué clase de cambios? La muerte sería uno. Y no los distinguiremos hasta estar frente a ellos. Eres un dolor de muelas. Un acierto que tal vez no fue muy notado fue tener al director Juan Antonio Bayona dirigiendo esta película. Y aclarando. No fue uno de los mejores directores pero tampoco siento que estuvo tan mal como dijeron otras personas. Y la verdad es que pudieron haber elegido a otros directores peores. Pero por lo menos en el transcurso de la película se siente entretenida y en algunos momentos tal vez no tanto. Pero en su mayoría esta cumple con ello. Todo este rol del misticismo sobre Maisie Lodwood fue algo que no me esperaba venir. Fue ejecutado de muy buena manera en esta película. Los escenarios, los enfoques, los movimientos de cámara, todo precisamente visualmente en esta película son increíbles. A pesar de tener algunas escenas sin sentido y muy reprochadas, hay cosas que se sienten totalmente naturales. La química entre estos dos se sigue sintiendo muy natural y dinámica. Tal vez será por el carisma de Chris Pratt o yo no sé específicamente. Pero que aparte de todos los ambientes como la isla nublar de regreso. Hace hincapié a lo majestuoso que a los dinosaurios es volver a verlos una vez más con vida. Mira eso. Creí que nunca los vería en la vida real. La mansión que me encantó el detalle de que este sea como una especie de museo un poco más pequeño. Con algunas reliquias de dinosaurios es algo que también me ha encantado bastante. Y aparte de que pienso que las mejores escenas son aquellas que están ambientadas dentro de la noche. El ambiente y lo que este director quiso hacer con el lindo raptor es de apreciarse. No solo por las referencias fílmicas hacia otros filmes de terror. Sino de que él también es darle una personalidad muy marcada y algo diferente a lo que vimos con el Indominus Rex. Que realmente yo veo que las diferencias significativamente pero algo sutil a la vez. Dependiendo de la perspectiva que tú lo quieras ver. Se hace notar mucho que es un director que le gusta más el suspenso y toques de terror. Porque dejaron algunas escenas como estas las más atractivas para los mostrados en el trailer. En donde todo esto se ve más a desarrollo dentro de una mansión. Encerrados junto a un depredador alfa que los está acechando y matando a todo lo que se mueva. Esta me parece una muy buena idea para tal vez una segunda entrega. Y es que las escenas del lindo raptor cuando está acechando a uno de tus protagonistas en la noche dentro de esta mansión. Es algo de lo mejor que pudo haber salido de esta película. Y también algo muy icónico. También fue la escena en donde el lindo raptor está rugiendo encima de la mansión. Con la noche lluviosa por detrás de él. Totalmente increíble esa escena. También logró traernos algo de sentimentalismo. En el cual se aprecia bastante escenas tan emotivas como esta. O también algo más triste como esto. Sin caer tanto en los chistes que rompo el momento. Se hizo muy bien estos actos por parte del director. Y tal vez pienso que por eso fue a que mucha gente no le gustó esta película. Por ser aburrida, sin tener chistes malos y tal vez que le falte un poco más de acción. Pero debo decir que no precisamente porque estoy Chris Pratt. Quiere decir que me voy a reír a cada momento en la película. ¿O será que tal vez? Y sí, también he comentado que también tiene muy buenas escenas de acción en la película. Que son un tanto limitadas. Pero me encantó ver más el suspenso que pueden crear estos dinosaurios. Dentro de esta franquicia jurásica. Es algo que me encantaría ver en un futuro. Pienso que lo podrían llegar a ser. Ya que hay bastante material dentro de la cronología de esta franquicia. Pero todo eso es soñar demasiado. Por último esta sección. Todo este arco de los clones. Si bien es un tema interesante e innovador que me gustó ver. Y se me hizo interesante hasta el momento. En esta película me encantó ver que hayan utilizado. Y sea un problema interesante e innovador. Que me gustó. Que se me hizo interesante hasta este momento. Esta película me encantó a ver. Me encantó que utilizó ese recurso. Y dándonos a entender que hubo un gran debate moral entre Lodwood y Hammond. Ver que la ingeniería genética se hincapía a todos los debates sobre lo que está realmente correcto. Lo que no se debería hacer totalmente con ese poder. Lamentablemente sabemos que pasó con todo esto a futuro. Y tiraron todo lo interesante a la basura una vez más. La banda sonora de esta película. Tal vez es algo que no muchos le dieron mucha importancia. Pero la verdad es que yo cada vez que escucho esta película. Siempre se me viene a la mente este tema en específico. Cada momento que está pasando es una sinfonía dedicada hacia ese momento que está pasando. Cuando llega el momento de ponerse sentimentales. Suena una canción realmente muy acorde con lo que se refleja ese sentimiento. Y la mayoría de los temas y bandas sonoras de esta película es algo que también me encantó bastante. Yo podría decirles que les doy un 9 sobre 10. Ya que es algo que supieron manejar muy bien. Y creo que en algunos momentos de la película de Jurassic World Dominion. Se rescatan algunos temas en especiales de esta segunda entrega. Y ya para finalizar. Algo de lo cual brilla Jurassic World. Es la creación de nuevos dinosaurios ficticios para esta franquicia. Si bien sabemos que Jurassic Park inició con dinosaurios bastante clásicos y originales. Algo más científicamente correcto. O bueno por lo menos se cabe recalcar que dinosaurios que existieron realmente. Pero que con el diseño de estos nuevos híbridos desde la primera entrega del 2015. Doy gracias por lo que realmente eligieron. Más un diseño que se parezca más a un dinosaurio. Y no meter híbridos tan horribles mezclados de humanos con otras personas o animales modernos. No sé si me estoy dando a entender. Pero por ejemplo no es como que me gustaría ver a un dinosaurio con una cola de tiburón. O alas de murciélago o algo por el estilo. Esas aberraciones totalmente no me gustaría haberlas visto en una franquicia de Jurassic Park. Me gustó bastante que hayan tomado la decisión que los híbridos si realmente pasen por desapercibidos junto a otros dinosaurios. Aunque si dándoles super habilidades y super poderes que otros dinosaurios normales no podrían tener dentro de la franquicia. Pero conservando una apariencia estética mucho más agradable y más simpatizando con el público en general. Ya que estos si realmente si parecen dinosaurios y no parecen otras cosas mutantes tan extrañas. Con lo cual también mucha gente se queja por esto. Que yo en lo personal siento que no me desagrada haber traído estos híbridos en pantalla siempre y cuando se hayan elegido diseños que se parezcan mucho más a dinosaurios a que a otras cosas. Porque la verdad es que yo quiero que ustedes me digan quién de ustedes no les gustó la idea de que estuviera el Indominus o el Indoraptor en estas dos películas. La verdad es que muy poca gente se quejó de ellos y la verdad es que también se convirtieron en uno de los dinosaurios favoritos mejor vistos en una película de ciencia ficción sobre dinosaurios. Pero volviendo al tema con el diseño o más bien trayéndonos al dinosaurio Indoraptor de la película. Que es una de las mejores partes rescatables también de esta. Este dinosaurio es una tercera parte más chica que el Indominus Rex. Pero ahora de color negro y con protoplumas andando a dos o a cuatro patas. Y este también está mentalmente enfermo. Dientes expuestos y filosos. Es todo lo representante sobre un dinosaurio psicopata que está enfermo mentalmente. Y con el tamaño adecuado este va a ser un depredador totalmente letal a prueba también de balas. Y con localización pienso que es un dinosaurio con bastantes habilidades y creo que no tendría límite alguno. De no ser que haya muerto de una forma totalmente correcta ya que ni siquiera las balas, los ataques de blue le afectaban en lo más mínimo. Este dinosaurio híbrido para que vean en sí sí tiene más coherencia con que sea un paralelismo con el Joker. Ya que este dinosaurio sí es mucho más psicópata, más impredecible que el Giganotosaurus. Que realmente no sé por qué lo vendieron de esa manera. O sea, andar comparando el Giganotosaurus con el Joker como que no tiene nada que ver una cosa con otra. Sabiendo que el Giganotosaurus se ve más como y actúa más como un animal normal. Pero bueno, eso ya pasó, así que ni modo. Me gustaría poder más explayarme sobre este tema, específicamente sobre el Endoraptor. Pero pienso que hay unos cuantos videos bastante interesantes que les estaré dejando aquí en pantalla. Para que vayan a verlos más a fondo sobre este dinosaurio si quieren conocer más sobre ello. No precisamente, yo he catalogado como el Endoraptor una de mis criaturas ficticias favoritas de todos los tiempos. Esta fue una película no muy rescatable, tanto como por los fans, tanto como por la crítica. O bien por el público en general. Pero creo que no todo fue malo. Hemos mencionado lo que son para mí las mejores cosas de esta entrega. Que pudo habernos mostrado que el planteamiento que pudo haber llegado a futuro. Que nunca llegó a ninguna parte. Pero que definitivamente fueron de las cosas que más disfruté sobre esta entrega de Jurassic World Fallen Kingdom. Me darían ganas también hablar sobre lo mejor de Jurassic World del 2015. Pero pienso que hay bastante cosas buenas que cosas malas. Y la verdad es que mucha gente tal vez piensa lo mismo. Ya que cosas malas tal vez son muy pocas y más bien entrarían más en lo ridículo. Pero dependiendo de cómo le vaya a este video o dependiendo de sus opiniones. Tal vez me dediqué a hablar sobre lo mejor de Jurassic World del 2015. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo he sido un pony verdoso y chido chido mis vatos locos. ¡Gracias!